El Real Zaragoza buscará ante el Numancia su tercera victoria consecutiva en Liga. El equipo contará con las bajas añadidas de Isaac Carcelen y Albert Orca, por lo que Popovic tendrá que decidir sus sustitutos. En el lateral derecho estará Bertrand, mientras que en la media punta es Sergio Gil, el que más opciones tiene. Si estará en el once o no Ángel, dependerá de su evolución, pero existe optimismo en las filas blanquillas. Mira, Ángel está bien, sigue con sus molestias, se siente mejor, ya lleva varias semanas dentro de algodones y espero que va a estar para el partido. Ahora intentaremos todos que estén desde el inicio, si no, por lo menos para la banquilla. El técnico Servio ha advertido de la importancia del momento de la temporada en el que se encuentran. Abraham será titular en un partido de alta exigencia ante el Numancia. Mira, yo espero y deseo eso, y yo creo que sí, que estamos preparados, aparte de todas las dificultades, y que son muchas, para un equipo que se acumularon ahora para nosotros, pero yo creo que sí, que el equipo va a ser capaz para mostrar que tiene fuerza y calidad para superar este momento, que es uno de los cruciales momentos de la temporada para nosotros. Los maños marchan terceros en la tabla y quieren dar un golpe encima de la mesa para saltar el ascenso directo. Gracias.